Bueno, continuamos. Vamos a dar paso al primer panel. Este panel es sobre soluciones de aislamiento en fachadas y cubierta. Van a ser un conjunto de intervenciones muy breves, 15 minutos. Voy a ser muy estricto con el tiempo, con todos ellos, porque si no, no seríamos capaces de tener tantas intervenciones en la mañana. La primera intervención va a ir sobre sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Tenemos con nosotros a dos personas, a María Dolores Sánchez y a Fernando Arrade. Ellos dos son de PAUMIT. Cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, pues vaya por delante el agradecimiento a la invitación a participar en este seminario. Y aunque sea breve la intervención, lo que sí os tengo que decir es que en la presentación hay unas cincuenta y tantas diapositivas, como luego queda para vosotros, pues si queréis consultarlas y os parece interesante hacernos cualquier pregunta que queráis o dirigirnos a nosotros luego más adelante. Entonces, bueno, en estos 15 minutos vamos a ver si damos unas pinceladas sobre el sistema de aislamiento térmico, pero también voy a comenzar hablando de PAUMIT muy brevemente. Solamente deciros que somos una empresa especialista en sistema de aislamiento térmico, una empresa austríaca y que hacemos, además de desarrollo de producto, hacemos investigación. Por ejemplo, esta fotografía que veis pequeña a la derecha son unos módulos que hemos construido para poder luego caracterizar y monitorizar una serie de actividades como la humedad relativa del aire, temperatura interior, temperaturas en muros, etcétera, etcétera. Y luego con ese estudio, junto con la Universidad de Viena, ponerlo en manos de los estudios de arquitectura y presentar conclusiones de diferentes materiales y sistemas de aislamiento. Bueno, voy a comentar solamente dos estudios para aquellos que queráis conocer más sobre la rehabilitación en eficiencia o la eficiencia energética en la rehabilitación. Seguro que conocéis el grupo de trabajo de rehabilitación que se ha hecho coordinado por GBC y la Fundación CONAMA. En él podéis ver, sobre todo, cuáles son las actuaciones y cuáles son las medidas de mejora en ahorro de eficiencia energética en la rehabilitación y la caracterización de las viviendas. Y también uno que se ha hecho recientemente y se ha presentado en la Fundación Real de Mejora de la Energía de tu Comunidad. En este estudio, y yo lo que traigo aquí es el resumen ejecutivo, lo que se ha hecho es monitorizar un edificio en la Comunidad de Madrid en el que se han tomado diferentes medidas de ahorro energético. Y están los porcentajes tanto de ahorro energético como de emisiones de CO2 que se han conseguido con diferentes actuaciones. Bueno, pues entonces, el SATE desde el punto de vista de la normativa, vamos a verlo también desde el punto de vista de la ecuación de la demanda, muy brevemente, y también desde el punto de vista del diseño y la puesta en obra. Nos vamos a ir turnando, María Dolores y yo, para iros dando estas pinceladas. Bueno, básicamente lo que es el sistema de aislamiento térmico por el exterior es un sistema que se coloca por el exterior de los edificios, colocando un panel aislante que se adhiere al edificio existente, un mortero adhesivo con malla, una imprimación y un acabado final. Eso sería todo el sistema de aislamiento térmico por el exterior. Es muy sencillo de aplicación, pero sí que es verdad que se debe de tratar como tal, como un sistema compuesto. No son una serie de aislamientos y una serie de morteros que se colocan y puede colocarse cualquiera, sino que normalmente este tipo de sistemas siguen una guía europea en la que explican cómo se utilizan y las características que tiene que tener cada uno de sus elementos. La imagen de aquí es muy ilustrativa porque presenta, básicamente, que estamos tratando y eliminando los puentes térmicos de forjados y de pilares al ejecutar el aislamiento por el exterior. Las variantes que tiene el sistema son varias en función tanto de los morteros de adhesivos y de refuerzo como de los aislamientos que se utilicen. Se puede utilizar el poliestireno expandido, que es el más extendido y el que más se ha utilizado en este tipo de sistemas. Se puede utilizar también la lana mineral. Nosotros tenemos también variantes que mejoran el aislamiento térmico con respecto al poliestireno expandido, que son de poliestireno expandido también, y mejoran la difusión del vapor de agua del aislante. Y luego, por último, el poliestireno obstruido, que es el que se colocaría en la zona de zócalos. Básicamente, no sé si saldrá aquí el vídeo. Me parece que no sale. Había un vídeo ilustrativo de cómo se coloca el sistema, un paso a paso, pero se ve que no ha sido calcado. Básicamente, la normativa que hay que seguir para este tipo de sistemas es tener una seguridad de incendios, que en el caso de revestimientos por el exterior nos dice el código técnico, que tenemos que cumplir una clasificación BS3D2. Y, bueno, con el sistema SATE de poliestireno expandido mejoramos a goteo y a humo esa clasificación. Y en el caso de la lana mineral podemos llegar a la clase ignífuga. En el caso de salubridad, pues en el código técnico habla de una resistencia a la filtración del revestimiento exterior de las fachadas, que es R1. Básicamente, el revestimiento formado por la capa de refuerzo, imprimación y acabado cumple ese R1 que nos indicaría el código técnico. Y luego, en cuanto a documentación, hay una serie de control de documentación. Nosotros, en base a nuestra experiencia con este tipo de sistemas, hemos desarrollado un documento checklist de lo que se debería de exigir o cualquier técnico debería de exigir en el suministro y colocación de este tipo de sistemas. Nosotros tenemos documentos de unidad técnicos europeos o evaluación técnicas europeos de los sistemas, pero, bueno, se debe exigir también sistemas completos garantizados, que cada una de las partes cumplan los requisitos mínimos de este tipo de sistemas, declaración de prestaciones y marcado CE de los sistemas y fichas técnicas y de seguridad general de todos los productos. Desde el punto de vista de la adecuación de la demanda, pues, por un lado… Bueno, aquí en este gráfico vemos un poco lo que comentaba Servando al principio. Hay un estudio de coste óptimo, también de espesor óptimo de los aislamientos, que efectivamente pueden proveer de un ahorro de energía. Y, evidentemente, no a mayor espesor seguimos ahorrando indefinidamente. Ya se ve en la curva que llega un momento en el que por más espesor que aumentemos en el aislamiento, que sería la parte de arriba, costes de inversión lineales, espesor es mayor coste, la curva de los costes de energía va tendiendo a una horizontal que no hacen recomendable exceder de unos ciertos espesores de aislamiento. Si juntamos las dos curvas, veremos entonces que hay una opción económica en la que efectivamente es razonable que un dueño de una vivienda invierta en ese espesor del aislamiento. Y vemos que la U de ese valor del edificio podría estar entre los 0,20 y los 0,40, aunque me ha parecido ver antes que eran 0,18 lo que comentaba Servando. Pero, bueno, depende un poco también de la situación real del edificio, dónde está y en qué zona climática. Veis también a la izquierda del gráfico que el parque existente de edificios lamentablemente está muy por encima de todos esos valores, pero también veis a la derecha que efectivamente por más que lo reduzcamos ya no sería un coste óptimo en cuanto al valor económico, pero sí en cuanto a lo mejor las emisiones de CO2 que se seguirían reduciendo. En este estudio lo que decían es que ese extra de aislamiento es el que debería subvencionarse a través de los estados, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, y luego traemos, aquí ya se ha hablado muchísimo de lo que es certificaciones energéticas, del documento de ahorro de energía y, bueno, pues en la parte que nos ocupa a nosotros se trata de una certificación energética de un estudio que nos facilitaron de un estado actual de un edificio existente, que era este de la izquierda. En la izquierda veríamos el estado actual de este edificio, una certificación energética de un edificio existente, una clasificación E, y lo que pasaría poniendo aislamiento de seis centímetros tal cual, sin tratar los puentes térmicos ni eliminarlos, que prácticamente se nos queda en todos los casos, tanto en emisiones de CO2 como en demanda de calefacción y calificación parcial, se nos seguiría quedando en la E. Aunque mejoramos, mejoramos los valores, sí que es verdad que la clasificación sigue siendo la E. Y qué es lo que pasaría en el mismo edificio si llegamos a tratar o eliminar parte de esos puentes térmicos que se eliminan poniendo un aislamiento por el exterior. En este caso, ni siquiera se han eliminado algunos de las ventanas, puesto que verdaderamente no sabíamos qué se iba a hacer en esos encuentros con las ventanas. En el caso de colocar aislamiento y eliminando esa serie de puentes térmicos de pilares y forjados, pues ya pasaríamos de la clasificación E a una clasificación D. Con eso, pues ya podemos acceder a ciertas ayudas que hay ahora, por ejemplo, los del programa PARER, en el que tú, si mejoras una letra, ya te recibes una serie de ayudas. Y desde el punto de vista del diseño y la puesta en obra, pues hay que decir que todos estos sistemas al final acaban en una textura y en un color. Evidentemente, la textura afecta al resultado. Y, evidentemente, también el color, un color oscuro, va a coger más radiación solar y, por tanto, va a transmitir una temperatura que no es que no se puedan elegir colores oscuros, pero sí que es verdad que hay que hacer un refuerzo de esos sistemas de reglamento térmico. Esto lo que quiere decir es que hay que tratar todos estos sistemas desde el despacho, desde el estudio de arquitectura y saber muy bien qué es lo que se está instalando en él. Tenemos una serie de productos también que funcionan con nanotecnología. El uso del titán dióxido en materiales de construcción está bastante extendido y nosotros lo utilizamos por lo que provoca de autolimpieza. Al final, el titán dióxido es un catalizador que, en presencia de luz, lo que hace es crear pares electro en hueco, generando radicales libres que reaccionan con microorganismos, que es por lo que nosotros queremos reducir presencia de algas y hongos, aunque también hay otra serie de efectos, que hace de pila de CO2, etcétera, que no los tenemos cuantificados, pero sí lo utilizamos sobre todo por el tema de la autolimpieza. Esto, evidentemente, reduce los costes de mantenimiento. Aquí veis una fotografía al microscopio de cómo queda esa superficie cuando se utilizan estas nanopartículas. Lo que estás haciendo es tener una superficie muy lisa, de manera que sea más fácil que con el agua o el viento se limpien estas superficies, aparte de esa reacción que estamos comentando, fotocatalítica. Este, por ejemplo, no sé si se aprecia, pero son tres tratamientos diferentes en el que se ha aplicado una solución infectada de algas y hongos y cuál es el resultado. Si tenéis más interés sobre ello, hay un estudio muy interesante de la casa, Eva Jiménez de Relinque, que se llama Fotocatálisis en Construcción, Tecnología Ecosostenible y Rehabilitación Eficiente, en el que no solo habla de la parte de autolimpieza, sino que también comenta otra serie de efectos que tienen el titanidiósido, entre otros. Y luego, en la parte de puesta en obra... Bueno, pues hay que, en este tipo de sistemas, en general, hay que tratar cada uno de los encuentros con los que nos vamos a encontrar en un edificio. Uno de ellos bastante importante es el encuentro con Zócalo, que es lo que va a pasar en esta zona de aquí. Y, bueno, si es necesario o no aislar esta zona, a partir de donde empiezan las estancias vivideras, o si se puede o no llegar hasta el nivel de calle. Y, bueno, pues en este sentido, si se va a llegar con el aislamiento hasta el suelo, pues sería conveniente tratarlo con otro tipo de aislamiento, esa zona, a partir de más o menos 30 o 60 centímetros, con otro tipo de aislamiento que tenga mejor resistencia a la posible entrada de agua, tipo poliestireno instruido. Este es un barrio de rehabilitación hecho en Valladolid, donde se parte el aislamiento a partir de cierta cota de la acera. Y luego, si se va a llegar con todo el aislamiento hasta el suelo, pues tratar también esa conexión con el terreno para evitar o minimizar que suban las aguas por capilaridad en los revestimientos. También esta zona, a partir de hasta dos metros de altura, también es necesario reforzarla, porque es la zona que va a sufrir impactos directos a nivel de calle. Y si nosotros vamos a llegar con el aislamiento por debajo del terreno, pues también tratarlo con otro tipo de aislamiento, tipo poliestireno instruido, esta zona de aquí. Y, bueno, tratar toda esta zona con morteros impermeables para evitar que cualquier humedad por capilaridad pueda afectar a lo que es todo el sistema. En el caso de los sistemas de aislamiento térmico, en las bases nos podemos encontrar distintos materiales de construcción, desde acero a hormigón, que van a tener dilataciones térmicas distintas. Pero nosotros, al colocar un aislamiento por el exterior, estamos disminuyendo esas dilataciones térmicas, con lo cual nos era necesario, pues, colocar una serie de juntas para poder absorber esas dilataciones. El aislamiento puede pasar perfectamente por el exterior de todos estos elementos y el acabado final puede ser totalmente un acabado continuo y un revestimiento continuo. Es necesario tratar las esquinas también, pues, contrapeando las piezas, no rellenando las juntas con morteros, sino con un aislamiento también. Y, bueno, muy importante el tema del tratamiento de los huecos de ventana, un punto importante para disminuir o incluso eliminar las infiltraciones en estos puntos, pues hay elementos, en este caso no, porque es una rehabilitación, tú vas a lo que hay y siempre, pues, si es posible disminuir cualquier puente térmico que pueda existir, pero en este caso no es posible eliminarlo porque lo que hay es un carril de persiana. Pero, bueno, en otras obras donde directamente puedes atestar con la carpintería también existen elementos en los que esa dilatación térmica entre carpintería y el material aislante son absorbidas por unos elementos que pueden dilatar y te siguen marcando, te siguen eliminando esas infiltraciones. Bueno, imprescindible, pues, estudiar toda la hora, ver todos los elementos que vamos a colocar en las ventanas, a dónde vamos a atestar con el aislamiento, en la zona de azúcar o colocar una doble capa de refuerzo o un revestimiento especial con China, etcétera. Y ya para terminar, deciros que, bueno, aquellos de vosotros que tengáis curiosidad por saber más, dirigiros a nosotros en nuestra página web, tenemos mucha información, detalles técnicos, os podemos ayudar. También hemos hecho este concurso internacional que entre 230 proyectos y más de 30 países presentados, pues hemos tenido la fortuna de ganar con un estudio de arquitectura de aquí de España, un tercio, en esta obra de la empresa municipal de la vivienda en Vallecas, pero es que también hemos ganado la parte de vivienda unifamiliar con Canals Moneo Arquitecto, la envolvente en la rehabilitación. Esto lo presentamos para que veáis todas las posibilidades que tiene un sistema de aislamiento térmico por el exterior, toda la forma que se pueden utilizar como diseño. Y por nuestra parte hemos terminado. ¿Has cumplido, no? ¿Has cumplido, no? ¿Has cumplido, no? ¿Has cumplido, no? ¿Has cumplido? Extraordinario. No se ha podido ir más al grano en el tema más rápido. La siguiente ponencia… ¡Gracias! ¡Gracias!